¡Hola! El video de hoy es super interesante porque el video de hoy es el primer video que hago en español sobre el skating ¿Cómo lo dicen ustedes? Porque skateboarding se dice en inglés pero también está skating Yo sé que a mucha gente le dicen el skate, el skating, pero la cosa es que el skate para mí es este Ya vengo, para mí este es el skate, pero yo sé que en español mucha gente le dicen el skateboarding, el skate Y porfis, chequen acá en la descripción allá abajito porque siempre escribo descuento, siempre tengo enlaces para descuento Escribo updates y sí, por favor, por favor, por favor, suscríbanse por allá abajito Hagan ese botón rojo, gris, porfis, porfis, porfis Denle un gran me gusta a este video y también pongan la campana de notificaciones Así cada vez que publico es como un mensajito al teléfono que dice Pink Eyes 13, publicó y a seguir con el video Yo les vengo ahorita con trucos y consejos que yo he aprendido desde que inicié hasta ahora Ya he estado patinando Ya llevo tres meses y esto ha sido lo básico Siento que esto es lo que antes de entrar al skating que deberían de saber Primer tip, porfavor siempre usen protección Yo al principio pensé yo, nadie usa protección, nadie usa el casco, nadie usa las rodilleras, nadie usa para los codos, nada de eso Cuando vas al parque por la primera vez, eso te da como que pena llegar al parque y ser la única persona como con la protección Pero es súper 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 importante, la verdad, porque yo he ido al parque un montón de veces y cada vez que voy Si no soy yo la quien se cae, yo veo que la gente alrededor mío se está cayendo Una vez vio que un muchacho subiendo la rampa hacia arriba fue, pegó la cabeza, esta parte de la cabeza contra el cemento A donde la gente pone la tabla para bajar Y yo solo me quedaba asustada como no le dio nada Y me quedé yo like, wow Y yo si me he caído como tres veces, ya me he caído, una caída si fue muy fuerte O sea, no fue nada de que tenía que ir al hospital ni nada, pero si fue fuerte Y desde ahí fue que decidió que tenía que usar protección Es súper importante porque cualquier caída, cualquier golpe en la cabeza Te podés en verdad, te raspás, empezás a sangrar cuando te caes Porque acuérdate que estás en cuatro ruedas y después estás yendo rápido en la tabla O sea, cuando te caes no son golpes como la de... O a veces sí hay golpes más fuertes que otros Pero hay unos golpes que sí, son bien bien duros So, siguiente, en lo que es la ropa, usen ropa fresca Porque aunque no luzca, mucha gente lo ve como Ah, es como un deporte por diversión, es como que vas a sudar No, como cualquier otro deporte, va a sudar mucho Y como vas a estar en el sol, porque no les recomiendo tampoco ir al parque de noche No les recomiendo eso, por favor vayan en el día Les recomiendo ropa de algodón para que no les dé calor No anden con manga larga, pero sí les recomiendo que se pongan protectores solares Porque al estar expuesto al sol tanto tiempo Le puede provocar daños a la piel Y no solamente daños a la piel Pero hay enfermedades al estar expuesto mucho tiempo al sol O una camisa manga larga, pero de esas ralitas ralísimas Que no les da calor Y les recomiendo pantalones No usen chores, por favor No usen chores Porque yo antes usaba chores Y por andar usando chores fue a me raspé Los pantalones, obvio, está esa protección en la piel De las piernas Que no te vas a raspar Si sos una mujer o tenés pelo largo Por favor amarrátelo Porque igual no querés tampoco que el viento te tape la cara O en lo que vas patinando Porque muchas veces, más si sos un principiante Vas a estar viendo hacia el suelo Muchas de las veces con el miedo de no caerte Y la cosa es que tenés que tener mucho cuidado Porque las piedras de las patinetas son súper delicadas Que la más mínima piedrita La más mínima hojita El más mínimo palito que está a tu lado Fuá Y al pasarlo, te caíste Ahora vamos con los pantalones Como les decía Por favor, no usen pantalones tallados No usen pantalones skinny jean Porque si usan pantalones tallados Tipo skinny jean Le va a... Ok, aquí está la tabla Y aquí está su pie Usted va a estar ting, 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 ting Acuérdate Como por una o dos horas El tiempo que estés en el parque El tiempo que estés patinando Hay una gente que pasa como 4 o 5 horas en el parque Y realísticamente no es cómodo Da mucho calor Estar con ropa ajustada Ya sea la camisa o el pantalón Y no les recomiendo pantalones de tela gruesa No les recomiendo el denim grueso Por ejemplo, la ropa Levi Los pantalones Levi son bien gruesos Eso no se los recomiendo No les recomiendo ropa tiesa Tiene que ser como elástico Stretchy Porque poder dilatar más tiempo sin calor O sea, no sé si solo soy yo o qué Pero yo soy el tipo de personas que para yo funcionar Tengo que estar en ropa súper súper cómoda Funcionar como en cosas como físicas No se atreven en la patineta con zapatos de los dedos abiertos Con los dedos expuestos Siempre, siempre, siempre usen zapatos cerrados Zapatos como la Converse Se los recomiendo de verdad Que por favor Traten de usar sus zapatos más viejitos Que no les importa que se les arruine Porque sí le va a arruinar el zapato Porque estar así como el pie Siempre, como cuando va El zapato se va doblando Y después se va como Se va poniendo fellito Y la Nike, pongámosle Ellos tienen una colección completa de zapatos Skateboarding Se llama Nike SB Y también todos los zapatos Vans Si corres el riesgo de que alguien Se te choque por enfrente Y después fue a sus ruedas Te desbarata el pie Y mi recomendación es Usar calcetines, calcetas Que se han pasado el tobillo Los que son hasta aquí Porque los que son así Se te van a estar cayendo a cada rato Y es súper 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 molesto Estarse quitando el zapato Y estarse acomodando la calcetina Y llega un momento que te aburrís De estártelo acomodando Que se te baja el talón Y después es hasta más incómodo Tener la calceta mal puesta En el zapato Por favor, no se hayan con las uñas largas Ni de los pies Ni de las manos Porque se van a quebrar la uña Y no es como que se van a quebrar la uña Like, oh, vas a tener una larga Todas largas y una corta No O sea, se te van a quebrar la uña Pero desde la parte de la carne Y después vas a sangrar Porque, oh my god Soy yo era de las que como ustedes saben Que siempre he tenido las uñas largas Siempre la he tenido bien Manicure Todo perfecto Y después cuando empecé a patinar Y desde la primera vez Al agarrar las ruedas Al agarrar la tabla Al caerte Al Siempre te O cuando Como les dije yo Cuando vas pateando Cuando tratas de hacer un truco Se te va a quebrar la uña Y dos veces se me han quebrado la uña Desde la carne De la uña Y sangro Eso ahí fue cuando entendí No, ya no puedo tener Uñas largas Entre menos peso que tienen por encima Es mejor Porque yo siento que Hasta al tener como las llaves en el bolsillo Al tener el celular en el bolsillo Algo en el bolsillo Como que te desbalancea Porque como tienes peso a un lado Pero no el otro Y como, claro Vas encima de una tabla So les recomiendo que lleven una mochila Siempre para que lleven Todos sus esenciales Y lo pongan ahí Y pónganlo en una En un área visible Si van con un familiar Pues encárguenselo al familiar Les recomiendo Que lleven un gas pimienta Ok So por lo general Cuando yo voy al parque Yo siento que como Siempre estoy yo Como con maybe Uno o dos más Una vez estoy completamente sola Y solo está mi mamá O Pues ya me entienden So si les recomiendo Especial Si van solos Si ustedes van solos al parque Por favor lleven gas pimienta Porque nunca, nunca, nunca Saben Quien puede aparecer Un parque es un lugar público Lo que me gusta de mi parque es Que mi parque está Enfrente De un colegio público Del condado So hay seguridad Siempre Siempre hay alguien en el parque Que es como trabajador del parque Que está limpiando el parque Que le está cortando la grama Dándole mantenimiento al parque Y todo eso Y como está el colegio por detrás Siempre hay seguridad No necesariamente hay una policía Pero hay Sé que un poquito más seguro En comparación a que fuera un parque Que no tuviera un colegio por detrás También mi parque está alrededor De un montón de casas Que muchas veces Por hombre cuando alguien va patinando Y él es súper nuevo A lo mejor lleva uno o dos veces De haber empezado a patinar Solo se dedica tanto Al ver al suelo Y no se dedica al ver al frente A sus lados So por eso pasan muchos accidentes También que alguien choca Contra alguien Porque no está viendo hacia arriba Solo está viendo hacia abajo So no sabe quién le viene al frente So So si Cuando la estés viendo así Y como que una cadena Te esté yendo así Incomoda Estorba la vista So no les recomiendo cadenas So si nos vemos muy muy pronto Si Dios lo permite Y adiós Cuídense muchísimo Dios me los bendiga Bye bye Chau Chau